¿Cómo están amigos televidentes? Nuevamente aquí en Primera Línea, más información compartiendo un nuevo espacio para llevarles noticias muy atractivas y sobre todo en este momento el espacio de la entrevista para compartir hoy con un invitado muy especial que nos visita y pues que me contaba que también ya estaba aquí en Guatemala hace algunos meses atrás pero hoy también es la primera vez que está llegando a Xela y pues conociendo nuestro bello departamento así que le doy la bienvenida a Giovanni Falchetti, bienvenido a Xela, mucho gusto Permíteme un beso, el placer es mío de estar acá y compartir contigo y compartir con todos estos auditores y feliz de verdad de estar por primera vez aquí en Xela, había tenido la oportunidad de estar en Ciudad de Guatemala en tres ocasiones y la verdad es que cada día hay un acercamiento aún mayor con este país que me ha recibido tan bien los míos de comunicación se han portado increíbles en todas las partes en las cuales me he presentado y obviamente uno se motiva y da gusto y dar inicio a esta gira por toda Guatemala también es un placer porque de muchos medios me han contado que los cantantes internacionales no visitan mucho los interiores de Guatemala solamente se presentan en Ciudad de Guatemala entonces me da mucho gusto ser uno de los pocos artistas internacionales que pueda tener esta oportunidad, maravillosa oportunidad de compartir con todos ustedes y que bueno, seguramente la invitación para que se pueda quedar por aquí en Xela seguramente pero más adelante tendremos una visita de nuevo por usted acá en Quetzaltenango y pues bueno, hoy vamos a aprovechar la oportunidad para conocerle un poquito conocer un poco de su trayectoria artística porque sabemos que ha sido bastante destacada y pues primero iniciando y contando un poquito que él tiene descendencia italiana de Argentina residió en Chile, pero me comentaba que también está en México, ¿verdad? Por eso es mi nombre, Giovanni Falchetti como tú bien dices, mi mamá argentina, mi padre italiano, nacido en Santiago de Chile y mi carrera, Carmencita, nace desde hace muchos años formando parte de un segmento de un programa muy internacional que se llama Sábado Gigante ¿Sábado Gigante lo daban aquí en Guatemala? Sí, todavía se mide con Don Francisco y Don Francisco tenía una sección de niños que bailaban, actuaban y también conversaban con él bueno, yo estaba dentro de ese grupo y la verdad es que fue una experiencia maravillosa un lindo aprendizaje de trabajar ahí en Sábado Gigante cuando se hacía en Chile hoy día se hace en Estados Unidos, en Miami pero en ese tiempo se hacía en Chile y una escuela y una formación artística maravillosa y posteriormente tuve la oportunidad de, bueno, continuar con mi estudio preparatoria y saliendo del último año, que en mi país se dice cuarto medio tuve la suerte y el orgullo de integrar el staff como coro de una gran cantante chilena que es nuestra embajadora a nivel mundial de la música romántica como es Miren Hernández Ah sí, es también bastante conocida Muy conocida, es como Ricardo Arjona cuando usted es Miren Hernández para los chilenos y la verdad es que bueno, con ella tuve la oportunidad de estar en el Festival de Viña del Mar una experiencia maravillosa, porque además que esa noche fue una noche muy especial porque cantaba, abría Miguel Bosé, continuaba Miriam y seguía Luis Miguel entonces imagínate la Quinta Vergara, el Festival de Viña estaba, pero olvídate, llenísimo llenísimo, y la verdad es que bueno, ella siempre le da muy bien entonces una vez más la experiencia de estar en Viña del Mar, maravillosa aunque sea como coro, yo me sentía que yo era artista, en ciencia yo soy el artista y de ahí en adelante hice una gira con ella por varios países y posteriormente a esa gran experiencia, yo comienzo ya mi carrera como solista y así empiezo a grabar singles, nuevas canciones, en el año 98 grabo mi primer álbum como solista, tocando muchas puertas radiales de mi país de Chile y ahí me gané varios reconocimientos de figuras de mayor proyección, figuras revelación hasta en el año 2003, donde participo en un reality show Eso estaba leyendo, también un reality show que fue muy conocido también en muchos países y que sin lugar a dudas también fue importante en Chile Una especie de Big Brother, pero mi país se llamaba Tocando las Estrellas y fue una experiencia extraña, no sé si es buena o mala, pero extraña estar cuatro meses encerrado en ese tiempo los reality eran verdaderos reality, o sea no había contacto con la gente solamente una casa como de espejo y fue muy bonito, tuve cuatro meses, recibí el apoyo del público ocupando el segundo lugar, como te decía y de ahí en adelante saliendo de este reality show yo firmo contrato con Sony Music Chile se lanza el disco que se llamó Mi Seducción y este disco se reedita en México y es así como en el 2003, 2004 yo comienzo una relación con México y empiezo a viajar a diferentes programas, a hacer promociones en diferentes estados de México y la verdad es que de ahí a la fecha ya han pasado unos ocho o nueve años he lanzado tres discos en México, he ganado reconocimiento, he ganado premios importantes he sido portada de revista, la verdad es que México es un país que me ha dado mucho apoyo en un gran mercado, tú sabes que en México la cantidad de artistas es impresionante y yo ocupando un lugar chiquitito pero cada vez más grande he podido abarcar este hermoso país que me ha recibido muy bien y en cierta forma Carmencita, México es culpable también de que hoy día esté en Guatemala eso es lo importante y porque también me estaba comentando que usted está organizando una gira pues ya a nivel centroamericano y en ese caso nosotros tendremos la oportunidad de conocer de su talento, escucharlo y compartir con usted pues de esta carrera artística que ha tenido así es, ahora todo el mes voy a estar recorriendo Guatemala la primera semana de abril voy a México a estar en un programa de televisión muy importante en un matinal muy importante en México retorno a Guatemala para ya comenzar mi gira por Centroamérica que estoy muy emocionado, voy a estar en El Salvador, Nicaragua, Honduras, Costa Rica y Panamá prácticamente voy a estar todo el mes viajando promocionando mi último trabajo musical que se llama Sin Miedo que es un disco que me ha traído grandes satisfacciones un disco que además me ha permitido llegar a diferentes públicos a un nuevo público como es el centroamericano y nada, y mi base y después vuelvo como base Guatemala me quedo todo el mes de mayo, junio acá en Guatemala donde además ya hay fechas programadas para presentaciones, para conciertos así que estoy muy contenta y yo la voy a adelantar porque pues ya me dieron la premisa para el próximo 13 de junio en el centro de convenciones Gran Carmel que seguramente ustedes pues ya conocen para que puedan disfrutar de todo el talento de Giovanni y no perderse esta oportunidad porque sabemos que esta trayectoria pues te ha llevado a conocer distintos países, a que muchas personas puedan conocer tu talento y ahora aquí en Guatemala y aquí en Quetzaltenango que tendremos la oportunidad Yo feliz de verdad, me encantaría y hago la invitación un poco adelantada la invitación para que se programen el 13 de junio vamos a estar presentándome en vivo lo más probable que haga una campaña promocional un par de semanas antes del evento pero además voy a tener la oportunidad de compartir escenario con una gran artista guatemalteca que es Sofía Comparini y además un artista español también que me va a acompañar en este show así que estoy muy muy contento, muy emocionado y gracias, gracias a ustedes también por la oportunidad que dan de un extranjero venir aquí a promocionar la música Nosotros encantados de que se enamoren de Quetzaltenango pues bienvenido, esperamos que no sea la última vez de que estés acá en Quetzaltenango y que por supuesto sean muchas las ocasiones de compartir conciertos tuyos acá en Guatemala Muchas gracias, muchas gracias Bueno, me imagino que este encuentro va a ir creciendo y esta amistad también va a ir creciendo Muchísimas gracias y ojalá que les guste ahí sin miedo Así es, nosotros nos despedimos Entonces vamos rápidamente a una pausa y volvemos enseguida con más información aquí en Primera Línea